Ariel, ¿qué te gusta hacer? ¿qué disfrutas? ¿qué cosas haces con gusto? Disfruto mucho cuando llega el fin de semana y tengo que salir de gira y armar los bolsos y preparar las cosas que vamos a hacer en la obra con todo el equipo y llegar a los teatros y charlar con los técnicos conocer los lugares donde me toca trabajar y disfruto mucho todo lo que es el proceso previo a hacer el espectáculo quizás lo que más me gusta hacer es esta cosa del viaje de charlar con los productores, de generar un clima de trabajo divertido eso es lo que más me gusta hacer más allá de mi profesión, que es lo que me encanta que si no, no lo haría yo creo que tengo un laburo que por suerte me divierto haciéndolo y que realmente no me imagino haciendo otra cosa así que bueno, disfruto mucho lo que hago Ariel, ¿tenés tiempo libre? y si lo tenés, ¿cuánto tenés? ¿en qué lo aprovechas? ¿qué haces? y tengo poco tiempo libre y bueno, cuando lo tengo para mí aprovecho para leer, que me encanta salir a comer con amigos, que bueno, generalmente nos vemos muy poco entonces bueno, trato de aprovechar esos momentos así y bueno, ahora estoy con mi hija que tiene un año y medio así que trato de estar con ella sos una persona joven, pero se te ve ya, digamos, de hecho sos precoz y seguramente ya desarrollaste una sabiduría disfrutás tu hija ¿qué recomendarías a tu hija o a alguien que querés para que sea feliz? viste, si tenés unos minutos, ¿qué le dirías? y le recomendaría que trate de vivir con todo el presente de aprovechar el presente, el hoy eso es lo que más le inculcaría esta cosa de decir, bueno, esto que estamos pasando ahora disfrutando ahora, va a pasar o sea, hay que vivir con todo el presente y sobre todo le recomendaría que se haga de muchos amigos eso es lo fundamental Ariel, gracias no, de nada